Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.